Bien, pues después de esta exhaustiva intervención y valoración de lo que ha sido la reunión, podríamos incluso pasar directamente a las preguntas, en todo caso, brevisivamente, una valoración política. Ustedes conocen el manifiesto que hemos elaborado las organizaciones sindicales, que hemos enviado al presidente del gobierno, que creo que en parte también debe de ser la base de la reunión a la que hoy hemos sido convocados. Nosotros lo que hemos planteado fundamentalmente es que el gobierno nos diga cómo piensa abordar este proceso, esta nueva legislatura. Si este proceso, esta nueva legislatura, se va a abordar a partir del diálogo con conclusiones, o lo que es lo mismo, el diálogo con acuerdos, porque de diálogo también podemos estar toda la vida y no llegar a ninguna conclusión más que saber qué es lo que opina cada uno, o si, por el contrario, la cuestión va a ir desde la perspectiva del Parlamento, desde la perspectiva más de carácter político. Creo que a esa pregunta, en principio, tenemos que deducir que hay, por lo menos, voluntad de establecer un marco que nos permita abordar algunas de las cuestiones que estaban en el manifiesto que hemos enviado en su momento y que están en las propuestas de las organizaciones sindicales. Yo, si quiere que les diga la verdad, en estos momentos me costaría mucho poder decirles todas las comisiones y los grupos de trabajo que vamos a poder establecer a partir de esta reunión, pero sí, en general, pues en relación con la reforma laboral, efectivamente, partiendo de la base de poder establecer por parte nuestra, sí hay perspectivas de que podamos, aunque sea parcialmente, derogar algunas partes de la reforma y sustituirla por acuerdos entre las partes. Por lo menos a mí no me pregunten qué es lo que veo, porque no veo nada. Creo que, en el mejor de los casos, vamos a poder hablar. Hay una parte que hay que remitir a, y nos ha remitido al diálogo bipartito con las organizaciones empresariales, pero yo creo que también en ese campo poner mucha fe en que eso vaya a dar grandes resultados, pues también por parte mía en estos momentos podría ser bastante iluso para entendernos. Y es evidente que hay cosas a corto plazo que hemos planteado. Una tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. La respuesta podría ser que no hay respuesta en cuanto al porcentaje, sí en cuanto al proceso de diálogo, estrictamente aquello que marca la ley, por tanto, reiteraremos al Gobierno, porque ya lo hemos hecho, cuáles son las posiciones que tenemos las organizaciones sindicales, cuáles son las posiciones que tienen las organizaciones patronales, pero no hay un compromiso de revalorización del salario mínimo interprofesional en una dirección concreta. Y yo me temo que está muy lejos de la aspiración sindical de establecerlo en los 800 euros y de la aspiración, ahora ya también podemos decir, creo que de la mayoría del Parlamento, que está en esa línea de establecerlo en los 800 euros. Es verdad que hemos hablado de la posibilidad de hacer un calendario con la ministra, pero más allá de hacer el calendario y más allá de hacer comisiones de trabajo y reunión, esto es una decisión que hay que tomar ya y, por tanto, que yo creo que va a ser difícil que podamos cerrar un mínimo acuerdo satisfactorio en relación con el aumento del salario mínimo interprofesional en los próximos días para el año 2017. En relación con las pensiones, el aumento de las pensiones, hemos situado de manera clara la voluntad de las organizaciones sindicales de que se revaloricen de acuerdo con el crecimiento de los precios, es decir, el 1,3%. Tampoco hay respuesta, tampoco ha habido respuesta del 0,25 para entendernos. En todo caso, es una cuestión que está encima de la mesa y esas serían las cuestiones más a corto plazo. Yo espero que podamos establecer efectivamente grupos de trabajo para poder profundizar en relación con todo el tema del sistema de relaciones laborales de nuestro país. Creo que lo vamos a tener que hacer porque los momentos que vienen obligan al gobierno al diálogo, al acuerdo y eso es el viento de cara que seguramente abre oportunidades para que las organizaciones sindicales podamos jugar un papel de concreción por lo que hace referencia a todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales en nuestro país. Hemos hablado de función pública y nosotros creemos que este es un tema que se ha de situar de manera inminente. No se puede continuar con las relaciones bilaterales o con quien quiera el gobierno en relación con la función pública, hay que establecerlo en el marco de la mesa de la función pública y no solo la hay que establecer en términos de salario sino también en términos de condiciones de trabajo en general y sobre todo en el tema del empleo en la función pública. Llevamos muchos años que en algunos casos merma personal en la función pública y en otros casos incluso se han tenido que buscar fórmulas, como siempre ocurre en este país, imaginativas para poder cubrir algunas de estas plazas. En ese sentido creo que especialmente el sector público empresarial tiene que acabar con esta situación de restricción porque las empresas públicas tienen que funcionar como empresas públicas y algunas de ellas que son productivas y están en el mercado de una manera muy especial. En ese sentido instamos a que este sea un tema que se aborde de manera inmediata. Por tanto, una reunión que abre un proceso, un proceso que no va a ser fácil, que somos plenamente conscientes de que lo que podamos arrancar será fruto del esfuerzo, del trabajo y si me permiten de la capacidad de movilización de los trabajadores y las trabajadoras de este país, pero que yo creo que en todo caso tenemos que transitar y tenemos que ver con perspectivas positivas porque creo sinceramente que la nueva cultura política, sobre todo en el ámbito parlamentario, ayuda a que podamos romper este techo de cristal que durante los últimos años nos ha impedido avanzar, nos ha impedido mejorar.